Elemento Vital entrega a los jóvenes productos Faber-Castell. El Ecolápiz Negro de Faber-Castell es fácil de borrar y súper resistente. Los chicos se concentran sólo en escribir y no en realizar esfuerzo y presión en cada trazo. Además, están cuidando el medio ambiente porque el Ecolápiz Negro de Faber-Castell es ecológico, ya que se produce con madera 100% reforestada por Faber-Castell, con materiales naturales y libres de plástico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, estamos en todas partes. Haciendo un programa Entendemos, modestia, aparte, distinto y necesario en la televisión argentina. ¿No es así, Fer? Así es, está en la gran final. Hoy es un día especial, el turno de la dupla tucumana de Los Pereira. Así es. Los Pereira es una localidad de Tucumán. Sofía y Jorge. Bueno, Sofí. Bienvenidos. Gracias. Nosotros queríamos aprovechar este momento para entregarle este reconocimiento de la escuela secundaria y de todos nosotros por habernos dado esta oportunidad para que todos puedan conocer nuestra realidad. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Muy amable. Muchas gracias. A ver si podemos tomarlo. Muchas gracias por esta... Estas caricias al alma. Este reconocimiento. Muchísimas gracias. de Sofía y Jorge. ¿Cómo se titula el trabajo, chicos? Una mejor calidad de vida para todos. Bien. Es una extensión del que ya han presentado antes, ¿no? Sí. ¿Lo mejoraron un poquito? Sí, lo mejoramos. Todo... El rinconcito que los vieron hacer está con ustedes. Los Pereira, Tucumán, Sofía y Jorge. Adelante. Atención, país. Nosotros somos alumnos de la escuela secundaria de Los Pereira, que es una institución pública y gratuita que se encuentra ubicada en la localidad de Los Pereira, provincia de Tucumán, por la ruta provincial número 327, a 60 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia. La historia que contaremos es la historia de todos aquellos que, al igual que nosotros, viven en lugares que solo se cuentan con recursos básicos para subsistir. En Los Pereira demostramos ser día a día titanes y guerreros que luchan por el bienestar de su familia. Las familias de nuestro pueblo con gran esfuerzo se abastecen de agua a través de perforaciones de tipo casera, como aljibes y pozos, de escasa profundidad, recolectándolas en recipientes como baldes y tachos. No contamos con agua potable, por lo tanto, para solventar esta necesidad básica, la comuna de Los Pereira distribuye periódicamente agua potable en un camión cisterna. En Tucumán, durante varios años, las zonas rurales del este de la provincia, especialmente en los departamentos Cruz Alta, Burrullaco y Leales, fueron los más contaminados, perteneciendo a nuestro pueblo a esta región. Nosotros hemos podido investigar desde la escuela que, al consumir agua con arsénico, el cuerpo los absorbe a través de torrentes circulatorios y es distribuido por diferentes órganos, teniendo prioridad la acumulación en pulmones, hígado, riñón, piel, pelo, dientes y uñas. Y bueno, acá tenemos una foto que demuestra claramente lo que causa. La OMS, Organización Mundial de la Salud, y los organismos que velan por la potabilización del agua, admiten que el valor máximo en el agua con contenido de arsénico no debe superar los 0,10 miligramos por litro, registrándose en Tucumán valores entre el 0,100 y el 0,210 miligramos por litro. Durante muchos años se han diseñado diversos proyectos para solventar esta necesidad básica. Nosotros hemos podido participar del cambio y estamos orgullosos de que nuestros sueños se nos estén cumpliendo, gracias a estos luchadores que día a día velan por nuestro bienestar. Don Genaro es uno de ellos, un titán que nació en Los Pereira, y al igual que muchas familias que integran nuestra comunidad, vio que una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida y la de los suyos estaba llegando a través del plan Más Cerca. Este programa se lleva a cabo mediante un convenio entre la provincia de Tucumán y el Enosa, que beneficia a distintos municipios y comunes de la provincia, en la cual en nuestra localidad de Los Pereira el objetivo de esta obra es la ejecución del agua potable para beneficiar a más de 300 familias en la actualidad. Estas obras comenzaron en el mes de junio del año 2013, en la cual se realizó la perforación de un pozo de 150 metros y la colocación de una electrobomba sumergible, en la cual es para la familia que hay en ese pueblo. Bueno, todos estamos muy contentos por esta obra, y tanto nosotros como Don Genaro estamos contentos para beneficiar este proyecto que estamos haciendo para la gente, que en verdad lo necesita. Queremos agradecer a los padres, a los alumnos, a los profesores, al señor José Alperovio, gobernador, a la señora ministra Silvia Tenki, al delegado comunal y a nuestros profesores y a nuestros compañeros. Bueno, el último finalista. Último finalista de esta jornada, Luis Fermín Coronel, viene de Aguilares, provincia de Tucumán. Claro que sí. Adelante, caballero. Es más joven, 16 años. Buenas. Muy bien. ¿Vos has mejorado? Sí, lo mejoré. ¿De qué se trata? Sí. ¿De qué se trata? El trabajo. O sea, el agua por fin llegó a casa. El agua por fin llegó a casa. Bien, volvemos al tema del agua potable, entonces. Así es. Nada menos. Bueno, tu turno, tu tiempo. Luis de Aguilares, Tucumán. Atención, país. Me siento halagado al haber sido seleccionado para continuar participando en este concurso tan importante. Con orgullo, pude representar a la escuela técnica de mi comunidad, Aguilares, ubicada a 98 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán. El recibimiento tan acogedor en el programa también posibilitó poder desenvolverme con tranquilidad para explicar que es muy importante que en todas las ciudades o pueblos, por más alejados que estén, puedan contar con el elemento vital agua. Estos programas deberán seguir extendiéndose a toda aquella zona donde todavía no la tienen. El tema desde un comienzo me pareció más que importante, porque en lo personal utilizo el elemento vital agua diariamente, sin pensar lo que pasan otros ciudadanos de Aguilares que no la tenían. Pude conocer esta problemática investigando para este trabajo. De la primera vista que realicé al municipio a todos los funcionarios de organismos provinciales que entrevisté, le signifique lo que de vital tiene la sustancia agua. Como, cambia la vida de los habitantes de los barrios cuando ésta llega a ellos, después de haber recibido durante mucho tiempo agua con una manguera. Como en el llamado al Hotel Escano que la recibía desde un barrio adyacente, hasta verla salir de sus canillas dentro de sus casas. Vemos cómo su salud mejora día a día o cómo de zona rural pasa a ser urbana y se incrementa el valor de sus propiedades. Realmente, pude comprobar lo mucho que significa la llegada del elemento vital agua y además que sea potable. Altamente positivo fue el impacto de las obras en la ciudad de Aguilares, de entes nacionales o provinciales, donde se calcula en el municipio la cobertura del 90% de las necesidades de nuestra ciudad. Hoy, Aguilares, conocida como la ciudad de las avenidas, capital de la caña de azúcar, celos, corzos provinciales, cuenta con dos ingenios azucareros y se encuentran marcados entre un río y un arroyo. Tiene 31.000 habitantes, de los cuales 12 pozos la proveen de agua. Se realizaron tres de ellos conjuntamente entre el municipio y la SAT y las últimas realizadas por el Enosa son un pozo en el barrio Sofía y ampliaciones de red en el Hotel Escano y en el barrio Belgrano. Las imágenes que mostramos quizá no reflejen totalmente la magnitud de las obras y lo que generan las familias puertas adentro, porque solamente vemos cañerías y pozos y muy difícilmente podamos ver el real impacto en la vida de las personas cuando el elemento vital llega y sale de dentro de sus casas, mejorando su calidad de vida y a su vez asegurándonos igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos para vivir mejor. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer. Un agradecito. Quería agradecer a todos los que me colaboraron, al jurado, a toda la producción y un saludo para toda mi familia. Muchas gracias. Bueno, es el momento, Fernando, y seguramente para él va a ser un momento muy feliz, muy importante que mi amigo Lucio Tamburo, presidente de Enosa, quideó con un grupo de jóvenes este mensaje cultural distinto a la televisión argentina. que Lucio, querido, nos des unas palabras, vos que sos un profesional de la ingeniería, que venís de abajo, que estudiaste mucho y que te toca una tarea tan compleja, difícil y necesaria para la sociedad. Así que te estamos los jóvenes, nosotros, viendo y escuchando atentamente. Bueno, Jorge, gracias. Mientras el jurado va decidiendo quién es el ganador, a mí me toca reflexionar qué pasó en este año 2013. Y creo que vamos a compartir en algo, Jorge. Cuando nosotros pensábamos que nosotros íbamos a enseñar a los chicos, creo que fue todo al revés. Los chicos nos han dado una elección tanto de lo técnico, en lo social, en lo político, fundamentalmente, en lo familiar, en lo que impactaba una obra de agua y cloaca en la sociedad. Yo he visto todos los programas, muchas veces los sábados, cuando salía y los repetían en los días de la semana, miraba a esos chicos con tanta sencillez que habían venido a Buenos Aires, algunos por primera vez, otros te agradecían, otros impactados, pero siempre con un común, denominador. Ellos percibían claramente y mejor que nosotros, los ingenieros, en qué impactaba la obra. Nosotros hacíamos agua y cloaca. Y agua y cloaca no es más que mejorar la calidad de vida. Y a veces cuando uno dice, como funcionario, mejorar la calidad de vida, nos cuesta explicar qué significa mejorar la calidad de vida. Y estos chicos lo han contado mejor que nosotros. Es más, muchas frases de ellos me han servido a mí en algún discurso que he hecho o en alguna escritura que he hecho. Porque recuerdo claramente algunos de ellos, chicos que viajaban 25, 30 kilómetros a la escuela para estudiar, escuela rural, y ahí habíamos llegado con un pozo de agua. Recuerdo al chiquito de Salta, que hablaba de los caños de diámetro 200, clase 6. Estoy seguro que en mi organismo hay muchos que les digo, diámetro 200 y clase 6, muchos van a ignorar. Y ese chiquito lo sabía. Acá no importa quién ganó, quién perdió, y mientras el jurado está evaluando. Acá todos ganamos. Creo que la sociedad entera nos ha enseñado, va a permitir que estos chicos nos enseñaran a lo largo y a lo ancho del país, tal cual lo marca el programa más cerca, mejor calidad de vida, más salud, en la cual ellos percibieron claramente cuál es el efecto que produce hoy hacer un cañería de agua, un pozo, o cloaca, una planta, o simplemente llevarle una conexión de agua. Yo la verdad que quedé altamente sorprendido, y la verdad que no podría ser un balance. El balance habla por sí solo. Llevar hoy una conexión de agua o una conexión de cloaca realmente mejora calidad de vida. Y la verdad que ellos a mí me inyectaron, y lo pudo y lo quiero transmitir a todo mi organismo y a toda esta audiencia tan amplia que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, que este es el camino indicado, trabajar con humildad, con solidaridad, con responsabilidad, con alta gestión y fundamentalmente, como yo le digo a todo mi equipo, con mucha alegría. Porque por ahí pasan las verdaderas revoluciones, un país con alegría y trabajando con humildad y solidaridad, como nos han enseñado a lo largo y a lo ancho del país, estos chicos, la verdad que el futuro está garantizado. Así que a vos, Jorge, a todo tu equipo, y a esa extraordinaria producción que tenés, que sé lo que es estar todos los días, mañana, tarde y noche, los 365 días del año, tratando de conseguir un colectivo, hablar con el intendente, trasladar a ese chico acá, al hotel, la comida, los libros. Una producción que muchas veces no se ve, pero se siente, se percibe, se palpa en el corazón. Y esa alegría de los chicos, esos abrazos que les has dado a lo largo de los programas, esa paz que traen, nos hace bien a una sociedad que estamos en pleno crecimiento. Sigamos así, los listo a seguir, felicitaciones a todos, y nos vemos el año que viene, pero segurísimos. Muchas gracias. Transportel Patagónica. Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Lobruno Estructuras, siempre construyendo obras que promueven el crecimiento productivo, educativo y sanitario de todo el país. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. En pleno centro porteño, body restaurante vegetariano, atendido por sus dueños, los platos más deliciosos, variedad y calidad en cada comida. Pinturería Red de Colores. Amplia variedad de productos, Red de Colores colabora con su pintura con la Escuela Secundaria Municipal Alfonsina Storni, de San Miguel de Tucumán, colegio al cual acude la finalista Jimena Medina. Merlín Pinturas colabora con sus productos de alta calidad para pintar la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 de Lezama, Provincia de Buenos Aires, lugar al que asiste Diego Frade, finalista de Una Historia en 12 Fotos.